En una aldea costera, de plomizadas arenas, vivía un viejo marino, que canta pasadas penas, fue pescador y lobero, en aquellos años mozo, este chilote marino, que como él no hay otro, no da nunca más. Hoy, recordando el pasado, siente ansias de llorar, piensa en su bote marino, cuando sale a navegar, con las narcias tiritando, viene un fuerte ventarrón, confía él en su cliente, desde el afro al timón. Suelta esa vela, muchacho, que es la orden del capitán, que un temporal ya se asoma, por las alturas del mar, vuelve a su casa tranquilo, de su pesca está gozoso, este chilote marino, como él no hay otro, no da nunca más. Hoy, recordando el pasado, siente ansias de llorar, piensa en su bote marino, cuando sale a navegar, con las narcias tiritando, viene un fuerte ventarrón, confía él en su gente, desde el afro al timón.